¿Cómo estás? Pensaba justamente en ti, sabrás, qué extraño justo aquí, donde todo acabó, encontrarnos así. Casi no parece cierto, creo estar soñando y en cambio no, si eres tú, si eres tú, si eres tú. ¿Cómo estás? Entonces dime, ¿me has pensado más? Yo te he pensado, sí, yo te he añorado, sí, te busqué, te busqué. Cielo, Dios, qué placer, haz que te mire, no has cambiado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Querida mía, qué gusto que me das, del día que acabó, que hielo tengo aquí, se derrite así. No, no ha pasado nada, este tiempo no ha existido, te amo como ayer, más, quizá más, más, quizá más, ¿cómo estás? Qué bella, 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 que tú eres, es bello tu dolor, maravilloso amor, que no quiere morir. Cielo, ¿qué estás haciendo? Tú estás llorando, entre mis brazos, ¿cómo estás? Desde entonces ha pasado tanto tiempo, pero el nuestro ha sido un amor maravilloso que hemos vivido momento tras momento profundamente. Después mi compañera me hizo un gran despecho, ha partido, ha partido para un viaje del cual no se regresa más, pero yo la espero, la espero aún porque estoy seguro que regresará, y cuando llegará yo le diré simplemente, ¿cómo estás? Es tanto que te espero y lo sabrás, conoces mi dolor, maravilloso amor, que no quiere morir. Cielo, no digas nada, dame la mano y en silencio. Cielo, no digas nada, dame la mano y en silencio. Cielo, no digas nada, dame la mano y en silencio.